¡Hey! ¿Qué más pues? Este video lo voy a hacer para las personas que no tienen amigos. En realidad hay personas que me han dicho Inca, es que andas diciendo que deben saber rodearse, cómo disfrutar con los amigos, pero ¿qué pasa con los que no tienen amigos? A ver, a ver... ¿Cómo hacer amigos? A mí me gusta ir al Parque Gaitero a pescar. Y mientras voy disfrutando de la naturaleza, antes de la pesca, me gusta comer maní. Pero es a mí, a mí el que me gusta el maní. Por alguna razón misteriosa. A los peces no les gusta el maní. Les gustan las lombrices. Por eso llevo maní para mí y lombrices para los peces. Le doy a los peces lo que ellos quieren. ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se quieren pescar hombres? Cuando se quieren pescar amistades. Para ser más directo hay que darle a las personas lo que ellos quieren. Si vos llegas y le das lo que a ti te gusta, seguramente no les va a gustar. Hay que darle lo que ellos quieren. Pero no se trata de humillarse ante otra persona o rendirle preintesía. Hay personas que solo quieren compañía, apoyo, iniciativa, lealtad. Hay personas que solo quieren reír. Hay personas que quieren cariño, que quieren amor. Quieren paz, quieren tranquilidad. Hay muchas personas que pueden transmitir de todo. Hay personas que te pueden exigir más. Mucho más. El escritor Dal Carnegie nos dice en el libro de él, Cómo hacer amigos. ¿Por qué hablar de lo que deseamos o necesitamos? Eso es infantil. Eso es absurdo. Nos dice Dal Carnegie que todas las personas son igual a nosotros. Nos interesa única y exclusivamente lo que deseamos. Es que las personas solo quieren pa' acá, na' pa' allá. Pues, vainate pues. La madre Teresa de Calcuta nos dijo, la persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Solo la persona que entienda que dando es como se recibe, va a entender la grandeza de la vida y va a tener muchos amigos. Espero que eso les ayude a que las personas que son muy solitarias y que aún no saben cómo rodearse o cómo tener amigos, cómo ganar amigos, sientan esa necesidad de servir. Suscríbase a mi canal, dale like. Bendiciones.